Bueno, muy buenos días, amables televidentes de Misión Éxito, Liderazgo con Propósito, bienvenidos. Los saludamos aquí desde nuestro estudio, dándole la bienvenida a todos nuestros televidentes, ojalá nuevos que estén acogiéndose a este gran programa de emprendimiento. Recuerden que estamos realizando un programa para ayudar, para construir y para poder darle alternativas a todas las personas que nos ven y escuchan de nuevos modelos de negocio. En este caso, es un modelo de negocio de network marketing, que es una mega tendencia, lo que está sucediendo constantemente y permanentemente en los negocios de la actualidad. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que se llama resistencia al cambio. Los seres humanos, por lo general, siempre nos resistimos al cambio. Se nos dificulta, nos cuesta trabajo, lo vemos como algo tedioso, como algo complicado, y hay que entender que todo cambio produce miedo. Ese es, digamos, cuando arrancamos nuevos proyectos, cuando arrancamos nuevas situaciones, cuando arrancamos a conocer cosas alternativas, por decirlo de alguna forma, pues siempre ese cambio nos va a producir algo de miedo y fastidio, por decirlo así, incomodidad. Pues la idea es que no nos demoremos mucho en ese lapso de tiempo, de ese miedo permanente, sino que por el contrario, empecemos a investigar, empecemos a aprender cosas nuevas y nos demos la oportunidad de conocer alternativas, como digo yo siempre, estar conociendo cosas que nos hagan crecer y especialmente que nos den la posibilidad de tener calidad de vida. Siempre hemos hablado aquí en este programa que lo más importante para un ser humano es la calidad de vida. Y esta se logra cuando hemos resuelto nuestras necesidades básicas. Entonces, para eso tenemos que hacer cambios, pero no podemos estar siempre pensando de que yo soy así y no puedo cambiar. Acuérdense que desde que nacemos se inician cambios impresionantes en nuestras vidas. Recuerden que cuando estamos allá en el vientre de nuestra madre, pues estamos calienticos, recibimos el alimento, no tenemos que movernos mucho, estamos tranquilos, tenemos como una coraza que nos protege, ¿cierto? Y a veces nosotros nos cuesta trabajo ya muchos años después de hacer esos cambios que necesitamos en nuestra vida. Entonces, una vez nace ese bebé, ¿cierto? Una vez nacemos, se produce el cambio más fuerte que puede haber un ser humano. Ya tiene que respirar por cuenta propia, ya no el alimento lo recibe automáticamente, sino que ya tiene que buscar el alimento. Ese sentido de conservación, ¿cierto? Ese sentido de algo nuevo, la luz. Inicialmente nacemos y no vemos y es un proceso para empezar a ver, para que nuestros ojos vean lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, ahí empieza un cambio profundo, fuerte, si se quiere doloroso, aunque no es la palabra, pero es un cambio que de una vez traslada esa comodidad con la que veníamos a algo nuevo y de ahí, de ese momento, inicia un proceso continuo de cambio. En la medida que nosotros aceptemos ese cambio, va a ser mucho más fácil lograr resultados. Hay una conferencia que nosotros damos que se llama Las 32 cosas por las cuales la gente fracasa y tiene que ver mucho con estos cambios. Tiene que ver mucho con quedarme siempre haciendo lo mismo, con no buscar alternativas, sino simplemente quedarme ahí estancado, esperando a ver qué sucede, pero definitivamente la vida funciona positivamente para cualquier ser humano cuando hace esos cambios. Entonces, la idea es que tenemos que estar preparados mental, emocional y espiritualmente para esos cambios, ¿ok? Porque venimos en un proceso, recuerde que nacemos, crecemos, vamos a reproducirnos y más adelante, pues ya hemos cumplido un ciclo en nuestra vida y vamos a morir. Eso nos toca a todos desafortunadamente. Siempre estamos esperando que los demás cambien. Siempre estamos buscando que el otro cambie. Es que yo no hago esto porque es que él es así o no es así y definitivamente se ha comprobado científicamente que mientras uno no cambie, su entorno no cambia. El que tiene que hacer que las cosas sucedan es uno, el que tiene que aprender cosas nuevas es uno y uno no puede pretender y esperar que el gobierno, que el profesor, que todo este entorno en el cual vivimos día a día sea el que cambie para mi beneficio. No, definitivamente hay que buscar alternativas. Esto lo hemos venido mostrando, inclusive en las entrevistas que hacemos con líderes a nivel mundial, donde han tenido que hacer unos cambios, pero el proceso inicial es el que duele un poco, pero en el camino se da uno cuenta que valió la pena hacer ese cambio. Entonces la invitación es siempre estemos dispuestos al cambio. Como les decía antes, la sola palabra cambio produce incomodidad. Ya nos bloqueamos en muchos casos. Lo identificamos como algo que va a ser o que no va a ser muy agradable, es que yo venía haciendo las cosas de determinada manera, yo venía acostumbrado a esto que estaba haciendo y ahora me van a cambiar. En el mundo de hoy es un mundo cambiante, es un mundo de constante cambio, donde los procesos prácticamente son alineados al día a día. La tecnología, las nuevas estrategias, el nuevo marketing, hace que las empresas inclusive y los seres humanos tengamos que ir cambiando cosas sobre la marcha. Entonces lo más importante es que empecemos a decirle a nuestra mente sí al cambio, que ese chip, ese cambio de chip mental esté dispuesto a conocer más alternativas, nuevas posibilidades, nuevas estrategias. Y tenemos que estar preparados para eso, tenemos que ser conscientes. Si queremos cosas adicionales, prósperas y grandes, tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Es prácticamente un cambio de cassette, diríamos nosotros, un cambio de chip. Entonces, yo le doy esa orden a mi cerebro de la posibilidad de cambiar, de hacer cosas y para seguir adelante porque el cambio me va a ayudar a lograr los resultados que yo quiero para mi vida. Nuestro cerebro y nuestra mente están siempre protegiéndonos. Entonces, el cerebro no sabe si el cambio que vamos a hacer va a ser bueno o va a ser malo, ¿cierto? Y ahí es donde nos tenemos que volver conscientes. Más adelante vamos a dar una charla de liderazgo consciente porque a veces actuamos inconscientemente las 24 horas del día, inconscientemente las 24 horas del día. Y la idea es que no caigamos en eso, la idea es que logremos hacer ese cambio lo más rápido posible y entre menos sea doloroso, pues mucho mejor. Elegir una cosa a veces significa renunciar a otra. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Elegir una cosa significa renunciar a otra. Pero cuando renunciamos a algo es porque lo que viene es mucho mejor. Si yo estoy comprometido con mis sueños y mi deseo de superación, estoy convencido y estoy seguro de que lo que viene es mucho mejor. Todo en el universo es un proceso para el cambio. Si ustedes miran lo que está sucediendo constantemente, si miramos el mundial que está por terminar cuando estemos grabando o estemos mostrando este video, esta conferencia o esta charla mundial maravilloso, donde hubo muchos cambios, donde hubo inclusive nuevo récord mundial, donde han habido muchos goles, donde han habido estadísticas, donde han habido... ¿Por qué? Porque hay cambios. Y a veces nosotros nos quedamos en la historia. Yo decía en estos días en el Facebook, cuando Colombia estaba jugando ese maravilloso partido y que nos tocó desafortunadamente jugarlo con Brasil, que nosotros estábamos listos para hacer ese cambio. Y entonces la gente decía, no, pero es que Brasil tiene historia, ¿cierto? Brasil está en su casa, Brasil tiene el público a su favor. Y yo pensaba para mi interior, ¿alguna vez Brasil tuvo que hacer ese cambio? ¿Alguna vez Brasil tuvo que cambiar esa historia? La historia nuestra es hoy. Desafortunadamente por cosas que sucedieron, nos dimos cuenta que no dependió de nosotros, sino por cosas externas, que no pudimos avanzar a la siguiente ronda. Pero fue tan tremendo y tan importante ese pensamiento, que el partido siguiente vimos cómo cae 7-1 ante Alemania. Entonces, ¿dónde está la historia de ese país? Pues también se rompió la historia. Y igual Brasil estaba haciendo historia, pero una historia negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos cambiar la historia cuando tomemos esa determinación de hacer ese cambio. Normalmente los seres humanos siempre decimos, no, es que yo soy así, yo no puedo cambiar, para mí es muy difícil eso, para mí es difícil la tecnología, yo ya no quiero hacer tal cosa o quiero hacer tal otra. No, simplemente lo que tenemos que buscar es alternativas. Definitivamente el único que se resiste a los cambios es el ser humano, si nosotros miramos los animales constantemente hacen cambios en su vida y nunca tienen problema. Ellos actúan siempre pensando en el cambio, actúan siempre en lograr cosas, actúan siempre en mejorar, actúan siempre en tener para ellos en ese momento calidad de vida, buscar el alimento, etcétera, etcétera. Son cambios que hay que asumirlos, los seres humanos nos cuesta mucho más trabajo. Entonces empezamos a decir, no, 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 déjeme como estoy, que así estoy bien, déjeme como estoy, que así estoy bien, ¿ok? Y entonces viene en ese proceso de cambio el enfado. El enfado es un mecanismo de defensa que buscamos nosotros para no aceptar ese cambio. Yo recuerdo cuando trabajaba en el sector financiero, que cuando hubo ese cambio de tecnología, anteriormente todo era con máquinas de escribir, pero después vino la tecnología a los computadores y hubo mucha gente que se resistió a ese cambio y se tuvo que ir porque no fue capaz de asimilar el nuevo cambio. Y a veces siempre estamos culpando al mundo de lo que nos pasa. Es que esto, que el gobierno, que la tecnología, que yo no nací para eso, que yo nací en otra época, que eso es muy difícil. Recuerdo a alguien que alguna vez me decía, no, yo eso del celular nunca lo voy a usar. Una señora que tenía ya de avanzada edad me decía, no, yo nunca usé eso, eso es, para mí el celular eso no. Yo sorpresa, al cabo de los seis meses, la veía manejando dos celulares al tiempo, de diferente operador. Entonces miren que los cambios no llegaron para pedirle permiso a usted si los quiere asumir. Los cambios llegan es para quedarse. Y cuando llegan para quedarse, lo más rápido posible que podamos hacer ese cambio, mucho mejor. Y viene también la negación, ¿cierto? O la negociación. Hablábamos de la negación y ahora la negociación. Bueno, a lo mejor pueda yo, y considere, ¿cierto? Hay gente que dice, bueno, a lo mejor pueda, lo voy a reconsiderar. Déjeme pensarlo, a ver si lo puedo hacer. Pero ya está más abierto, un poco más abierto. Ya está dándole esa orden a su mente de que sí, voy a mirar por lo menos para ver si acepto ese nuevo cambio. Y ya después viene la aceptación. Ya cuando digo, oiga, definitivamente yo no creía, pero este cambio ha sido fabuloso. Cuando hay cambios de sistemas, cuando hay cambios de programaciones, cuando hay cambios en las empresas. Por ejemplo, en la parte tecnológica, en la compañía con la que trabajamos, Oriflame de Colombia, ha venido haciendo cambios muy positivos en sus herramientas virtuales. Pero al principio nos costaban trabajo, se nos dificultaba. Pero entre más rápido lo empezamos a hacer, nos dimos cuenta que era para mejorar. Siempre los cambios deben ser para mejorar. Y debemos buscar eso. Pero la única forma de saber si es para mejorar es metiéndonos en el cambio. No hacer el cambio por miedo a fracasar. Mucha gente no hace cambios por miedo a fracasar. Y algo más triste aún, mucha gente no hace cambios por miedo a triunfar. Porque le da temor. El triunfo es increíble. Personas que saben, por ejemplo, que desarrollan actividades comerciales, y dicen, no, 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 yo pararme enfrente de una pantalla, así como estoy haciendo yo en este momento, o pararme a dar una charla, o pararme a hablarme ante el público, y yo eso nunca lo haré. Y son personas que tienen todo el potencial para lograr los resultados que quieran. Pero se resisten a ese cambio. Y ahí es donde uno tiene que decir, bueno, o me quedo en el pasado, o tomo el futuro como una gran alternativa. Aquellos que son arriesgados, aquellos que hacen ese cambio lo más pronto posible, los vemos en el transcurso del tiempo triunfando, recibiendo y abrazando ese cambio positivamente, y desarrollando actividades mágicas, grandiosas, y muy de crecimiento para ellos en todos los aspectos de su vida, tanto económica como familiar, y se le viene una prosperidad. Entonces, mis amigos, ya para ir cerrando este tema del día de hoy, resistencia al cambio, quiero decirles, no se resistan al cambio. Háganlo lo antes posible. Empiecen a investigar ese cambio, y se van a dar cuenta que muy probablemente es muy positivo. Claro, también hay cambios algunas veces negativos, pero la oportunidad hay que buscarla, y hay que aprenderla, y hay que investigar si realmente ese cambio me va a beneficiar o no. Por lo general, los cambios siempre son para mejorar. Cuestan dificultad, pero en el camino entendemos que son cambios para mejorar nuestra vida. Y no nos queda más que decir, sino felicitarlos para aquellos que nos están viendo el día de hoy. No se vayan, por favor, porque ahora vienen otros temas maravillosos. Tenemos nuevas secciones, tenemos entrevistados, tenemos videos que sabemos que les van a ayudar muchísimo, y aquellos que quieran que nos estén viendo y escuchando, ahí tenemos la información para si quieren empezar a trabajar con nosotros en esto que se llama Network Marketing o Red de Mercadeo. Mis bendiciones, y nos vemos la próxima semana.